Jorge Enrique Martínez Cantón de 41 años de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de allanamiento de morada y robo luego de que fuera detenido Infraganti cuando entró por la parte trasera de un negocio de comida china ubicado en la avenida 30 con calle Hidalgo y pretendía llevarse consigo dos cilindros de gas. Al respecto el comandante de la Policía Judicial del Estado en Cozumel, Ángel Ramón Vázquez, nos dio los detalles de esta persona quien con anterioridad ya había estado a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de robo y lesiones. Sí, este bueno, esto fue pues a disposición del Ministerio Público por parte de la Pública de esta persona quien dijo llamarse Jorge Enrique Martínez Cantón de 41 años de edad que precisamente refiere que fue ex empleado ahí del restaurante sushi ubicado en la 30 avenida con Hidalgo donde precisamente él dice que presume haber estado consumiendo ingiriendo bebidas alcohólicas al grado de perder control de sus acciones, de sus actos y fue que al pasar por ese restaurante dice que pues él se le hizo fácil querer accesar, entrar y fue que brincó por el techo y logró sustraer lo que es los tanques de gas que se tiene ahorita puesto aquí a disposición y posteriormente fue sorprendido y por los elementos de la Pública al momento de hacerlo y bueno pues ya fue puesto a disposición y fue asegurado. La averiguación previa en la que está relacionada esta persona es en la 60-2014 por el delito de allanamiento y robo ¿Esta persona tiene antecedentes? Se le está registrando y al parecer este pues tenía algunos ahí por este por este violencia y y al parecer este bueno en la miseria pública por ebrio pertinente pero este pues ahora sí que es un momento ya el ministerio público va digamos que a proceder en cuestión de así que le da responsabilidad por el delito que cometió y pues posteriormente quizá vayas trasladado a la cárcel nueva pública municipal. ¿Cómo trasladaba los tanques a borrar un triciclo, un vehículo? Pues lo traía en su mano y no hubo tiempo de digamos de poderlo transportar o acarrear porque fue sorprendido saliendo entonces imagino que esto le va cargando a transportar. Con imágenes de Julio May informó para Canal 10, Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.